Pasito y con tranquilidad, no me dice pare, tienes que parar, demuestrame que tú sabes manejar. Cuídate, cuídate, cuídanos a todos en la vida. Cuídate, cuídate, cuídanos a todos, respeta la vida. En la vida, conocer es de caber. Hazlo bien. Ya lo ve, es lunes y de seguridad vial hablamos aquí en el tiempo que sigue. Y es que con el cierre del verano justamente nos preparamos para un cambio de etapa donde el inicio de un nuevo curso escolar 2024-2025 pues movilizará a centenares de estudiantes, profesores, trabajadores y familiares haciendo necesaria la adopción de medidas dirigidas a conductores, pasajeros y peatones con el fin de garantizar entonces una movilidad segura durante el desarrollo de los actos de apertura y durante el resto de todo el curso. Para tratar el tema, nos acompaña en esta oportunidad, en esta mañana, el Teniente Coronel Eduardo Creas González, primer especialista del órgano especializado de tránsito. Qué gusto, qué gusto compartir hoy ser con usted que siempre Eduardo está detrás de cámaras, acompañando a los colegas. Y de paso, bueno, estoy saludando para todas las personas que se mantienen con este primer informativo del canal Cubano de Noticias. ¿Qué medidas les concierne a los responsables del volante en la vía y de forma especial a los que ejercen la práctica de la conducción en motos o ciclomotores a propósito de este inicio del curso escolar? Bueno, ya hablando sobre esta parte que es extremadamente importante al principio, hablábamos de la verificación del estado técnico en medio de transporte y también de los documentos que los conductores de vehículos deben deportar. Además, que no deben de olvidar que los vehículos no pueden transitar sin chapa. Y con relación a estos documentos, bueno, la licencia de conducción que tiene que estar en correspondencia con el vehículo y la circulación que de hecho tiene que estar también actualizada. Pero bueno, ahora, es importante la concentración que deben mantener los conductores de vehículos fundamentalmente con la presencia de peatones. Este 2 de septiembre y durante todo el curso van a haber muchos niños que se van a estar desplazando en compañía con los padres. Y con relación al tema de la velocidad, directamente el respeto a la señal de niños que va a establecer como velocidades máximas en el perímetro urbano 40 km por hora y en el perímetro rural 60. Pero hay un elemento que es importante. Independientemente de estas regulaciones, el conductor en correspondencia con lo que va a estar apreciando, él podrá determinar y bajar la velocidad y para si fuera necesario. Recuerden que van a haber muchos pequeños que van a estar, sí, controlados por los padres, pero cualquier cosa pudiera pasar con la emulsión y demás. Hay otros tres elementos que forman parte también de los límites generales de velocidad. Los conductores deben estar muy atentos a la presencia de los peatones que se encuentran en la vía, peatones que son discapacitados. Y también cuando una persona al frente de grupos organizados de niños, adultos y demás, se lo están indicando para facilitar el cruce. El mensaje también, creas, se hace extensivo a todos los padres, familiares y todas las personas responsables, de alguna manera, de la custodia de estos menores. Al respecto, Teniente Coronel, ¿cuál sería entonces el proceder de estos públicos? Bueno, si hablábamos de los conductores como un elemento importante, el papel de este público que usted planteaba es extremadamente importante. Estamos hablando, en primer lugar, de la utilización correcta de las aceras. Por otra parte, cuando vayan a realizar el cruce, es importante que lo hagan sin demora, sin detenerse, sin entretenerse. Están los lugares que están previstos, las cebras, están también las líneas, la señal que le indica los pasos, están los pasos a desniveles. Y por otra parte, que es importante que si ven algún vehículo que se está aproximando, que pudiera representar un peligro, detener la marcha. Entonces, en los lugares, hacerlo por los lugares más cortos, de acera a acera y en línea recta. Y en los lugares, o en las intersecciones o tramos de vías, donde están ubicados los semáforos para pegatones, o solo para los vehículos, cumplir con lo que está establecido. También hay otro elemento con relación a mi comportamiento como peatón. No distraer el conductor, debo tener un comportamiento apropiado, utilizar el cinturón o el casco de protección, que es muy importante. Y otros dos elementos, está la orientación a los que por sí solos, ya van de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Estamos hablando de los jóvenes, de los adolescentes y muchos menores que sabemos que así lo hacen. Y la parte del ejemplo personal. Esta es la labor de influencia que la familia tiene que aprovechar, porque recuerden que el niño hace más lo que va a hacer que lo que le dicen que haga. Y por eso, si él me ve cruzando la calle incorrectamente, al otro día él lo va a hacer pensando que se puede hacer. Entonces, por eso que este es un papel definitivo, al igual que el resto de las cosas que hemos hablado con relación a la responsabilidad, reitero, de los padres, los familiares y los que son responsables de la custodia de esos menores. Una vez más, el sistema de policía acompañará entonces este significativo evento, con vista justamente de CREAS a garantizar de forma general, conforme a la circulación vial. ¿Pudiera entonces explicarnos cómo sería este servicio por parte de todos los agentes del orden público? Por supuesto, la Policía Nacional Revolucionaria, con otros compañeros de las diferentes líneas del Ministerio del Interior, vamos a estar acompañando en este primer momento y, por supuesto, durante todo el curso escolar, para garantizar. En primer lugar, vamos a estar priorizando el cruce de estos peatones. Por eso que vamos a estar muy próximos a estas intersecciones sanoforizadas, a todos estos centros educacionales y también, por supuesto, en compañía con las comisiones provinciales de seguridad vial y el resto de los factores de la comunidad. Ahí, en estos actos de apertura, se van a entregar alocuciones con mensajes directos para los niños. Entonces, los oficiales de tránsito van a estar acompañando en esas escuelas. Y ahí también es importante porque, como parte de esta locución, estamos invitando para que participen junto a nosotros en la próxima edición de la Jornada Nacional del Tránsito. Luchemos todos por que este sea un verdadero acontecimiento lleno de felicidad. Y así será, así será. Gracias, Teniente Coronel. Un placer haber conversado con usted en esta mañana sobre un tema tan importante y justamente a solo unos días ya de comenzar el nuevo curso escolar. Muchas gracias.